Erickus Kanga nos envía el siguiente caso, nos comenta que mientras tocaba su instrumento una sombra pasó muy rápido a su costado, también nos cuenta lo extraño que ha llegado a suceder en la casa donde habita, vamos a ver lo que registro. Este es el patio, la reja está hasta el frente, está con candado, nadie entra, se infiere que lo que pasó de la sombra, pasó en esta ventana y jaló hacia el pasillo de acá, que este pasillo da a la parte trasera donde mi mamá atiende, donde él lava su ropa. Francisco Davila nos envía el siguiente caso, nos comenta que su hija y su amiga se estaban tomando algunas fotos en la calle, de pronto cuando enfocaron la ventana de una casa que se comenta esta embrujada, algo impresionante apareció, esto fue lo que registraron. Gracias por ver el video. En un colegio abandonado de Colombia, un trausente graba unos aterradores gritos de niños que surgen en el interior por la madrugada, este es el documento. Oiga, oiga, como gritan niños ya. No, toca entrar, tienen que entrar. ¿Se escucha gritando, cierto? Es horrible, hay niños, hay niños, yo vivo en la parte de abajo. ¿Y ahí está el vigilante? No sé, pero policía. No, y solo un policía. No, yo lo paré porque yo estaba escuchando gritando ahí desde ya. Yo vivo en un día casi en alto. ¿Escuchen, hay alto? Martín Durantes nos envió el siguiente caso. Nos comenta que en la casa de su esposa suceden constantemente eventos paranormales. Una noche ve algo extraño en un monitor así que decidió grabarlo. Extrañamente no se pudo reproducir el video, pero logró sacar una captura de pantalla. Esto fue lo que registró. Fabricio 408 subió a su cuenta de TikTok algo impresionante. Un hombre al caminar por un parque seguido por un ente aterrador. Este es el documento. Este es el documento. Un joven constantemente escuchaba ruidos en su ático. Una madrugada los ruidos ya fueron más fuertes y decidió ir a revisar. Lo que registra en el lugar es simplemente escalofriante. Sí, vamos a verlo. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.